Indignante, sin ninguna contemplación, este sujeto golpea salvajemente a un anciano, solo porque este le rayó accidentalmente su auto. No contento con la brutal agresión, le apunta con su arma y amenaza con matarlo. Ahí me tiró un puñete, ya salió sangre, ya no podía hacer nada. Ahí me corrí más allá y entonces ahí me alcanzó con pistola, ya me puse el pistola, te mato diciendo. Saturnino Camones Lazarte, de 62 años, lleva la mitad de su vida trabajando como reciclador. El día de ayer, el anciano tuvo la mala suerte de rozar su carreta contra este auto en la avenida Fossett, en el Callao. Como se puede ver en las cámaras, el conductor se baja de su vehículo enfurecido. El reciclador, quien viste un chaleco amarillo, se agacha para ver la llanta del auto, cuando de pronto, el chofer le propina un puñete hasta hacerlo caer al suelo. Con el rostro ensangrentado, Saturnino se levanta y escapa corriendo. El chofer del vehículo, que según la placa le pertenece a Martín René Mesa Miranda, un policía en actividad, rastrilla su pistola y persigue al anciano. Me tiró un puñete, pero no sé, habrá tenido fierro, no sé qué. Después, más allá, yo me corrí, me escapó, allá me alcanzó con pistola, pero chac, chac, solando su pistola. Te mato con chac, disculpando la palabra. En el video se puede ver que el acompañante del conductor también saca su arma de su moral y lo rastrilla. Al ver a los sujetos armados, el anciano regresa caminando. El reciclador terminó con una herida en la ceja y golpes en la cabeza y espalda. Aparte que él es una persona mayor enferma, diabética, encima le ha propinado un golpe en el ojo y él no puede trabajar. Es algo indignante, ¿cómo es posible que esos dos policías abusen de su autoridad? Porque son policías, sacan su arma. Hemos sido a la comisaría de Playa Rimac y no, y miren lo que le dan, este es un insulto para él. Lo citan para el 28 de enero todavía. Los familiares de la víctima entregaron las cámaras de seguridad a las autoridades para identificar al agresor. Tiene un gran parecido con el propietario del vehículo, el suboficial de la policía Martín Mesa Miranda.